¿Y si nos lo jugamos a piedra, papel, tijeras? ¡Uh! De eso nada, ¿no? Pruebas empíricas demuestran que con piedra, papel, tijeras, los que se conocen empatan del 75 al 80% de las veces por el limitado número de resultados. Yo sugiero jugar a piedra, papel, tijeras, lagarto, Spock. ¿Qué? Es muy sencillo, mira. Tijeras cortan papel, papel tapa piedra, piedra aplasta lagarto, lagarto envenena Spock. Spock rompe tijeras, tijeras decapitan lagarto, lagarto devora papel, papel desautoriza Spock, Spock vaporiza piedra y, como siempre, piedra aplasta tijeras. Vale, está muy claro. Piedra, papel, tijeras, lagarto, Spock. Bienvenidos a la teoría de la mente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bienvenidos a un nuevo programa más de La Teoría de la Mente. Nuestro podcast dedicado a conocer los entresijos de la salud mental. Así que si te apasiona el tema o eres un buscador o un estudiante inquieto, has llegado buen puerto. Recordaros que somos miembros de Amaraj y de CEAN y que podéis contactarnos en el 911-198157, siempre por las tardes. Deciros que ya no sé cuántos medios tenéis para dar con nosotros. Facebook, nuestra web www.amadaj.com, incluso tenemos ya una app para Android y para iOS. Ponéis la teoría de la mente en el Store y buscadnos. Y ya os iremos comentando esta aplicación porque estamos en pruebas, pero promete una barbaridad. En el programa de hoy vamos a hablar de la introversión y de la timidez, de sus diferencias y de sus interrelaciones. Y también vamos a hablar con una invitada muy especial que se llama Inma, que ha padecido una fobia social durante gran parte de su vida, pero que ha venido a deciros que del infierno se puede regresar. Recordaros que agradecemos vuestro apoyo, comentarios, sugerencias y vuestros me gusta, en iVoox y en iTunes. Y sin más, damos paso al programa. A veces, paseando por un bosque, si miramos hacia arriba, contemplaremos un fenómeno curioso. ¿Sabías que hay árboles tímidos? Crecen muy juntos, pero sin tocarse. Si los miras desde abajo, el hueco de sus ramas parecen grietas en el cielo. Algunos investigadores tienen la hipótesis de que las puntas son sensibles a la luz y dejan de crecer cuando sienten menor cantidad de luz, puesto que se acercan a la densidad de otro árbol que bloquea la entrada del sol. Otra explicación tiene que ver con la posibilidad de que, de esta forma, los árboles evitan que se diseminen ciertos insectos que se alimentan de sus hojas. La naturaleza nos enseña que cada ser tiene su espacio, y es así como la timidez. La inhibición es un tesoro que nos ayuda también a vivir en equilibrio. David Letterman escribía La timidez es un suspiro sin fondo y se escribe siempre con puntos suspensivos. Nace de la duda, el pensamiento sonrojado, la inteligencia cautelosa que no persigue el conocimiento, la experiencia, a través de la palabra, el acto comunicativo, sino la contemplación. La timidez es sencillamente, y hoy con mayor urgencia que nunca, la mayor defensa de nuestra intimidad. Pues nos planteamos esta duda. ¿Y si la timidez no es necesariamente una patología o un defecto, sino una reacción de bloqueo, al no poder aceptar determinadas características básicas de mi persona? Porque el bloqueo no soy yo, sino que es mi forma de reaccionar. Los tímidos, en realidad, no son por el miedo al juicio de los demás, mientras que los introvertidos simplemente se saturan con el exceso de relaciones sociales. En mi experiencia clínica he podido observar claramente la diferencia entre estos conceptos, sin embargo, también he podido contemplar como muchas veces están enormemente interrelacionados. Me topé con un fabuloso libro de Susan Cain llamado El poder de los introvertidos en un mundo incapaz de callarse. Pues Cain fue una niña introvertida que creció en un mundo donde no se valora esta característica. La autora sostiene que desembocó en la abogacía, fue una de las grandes abogadas de Wall Street, y desembocó en la abogacía de las grandes empresas teniendo que forzar su naturaleza para triunfar, pero que nació para el estudio de la personalidad. Esto lo demuestra el que se formara de manera autodidacta en psicología, que se dedicara luego siete años a escribir el libro. La posición de desventaja de los introvertidos respecto a los extrovertidos en la sociedad le parece equivalente al de la mujer frente al hombre en los años 50. Entonces se entendió que debía producirse un verdadero cambio cultural, que la sociedad en su conjunto estaría mejor si se igualaban las condiciones entre ambos sexos. El paralelismo con la discriminación actual en el ámbito de la personalidad es evidente, señala la escritora. Cuando se menciona la palabra introvertido, la mayoría asume que uno se refiere a alguien sin ninguna competencia social, cuando lo cierto es que están por todos los lados, ya que conforman entre un tercio y la mitad de la población mundial. Además, hay multitud de personas introvertidas que jamás diríais que lo son, ya que no actúan según sus parámetros, con frecuencia por el temor a lo que pensarán sus jefes o sus iguales. Otra equivocación es creer que los introvertidos no pueden ser unos excelentes líderes, cuando de hecho una generosa porción de aquellos que encabezaran los movimientos de los derechos civiles lo eran. Ya hemos hablado aquí de Rosa Parks, de Gandhi, pero también lo eran Einstein o Billy Gates. O los introvertidos, podemos ver que son personas que tienen una activación interna elevada, son sensitivos, sensibles, observadores y necesitan, necesitan espacio. Lo que pasa es que la sociedad y quienes le rodean suelen ver esto como una característica negativa. Para un introvertido, actuar como un extrovertido es agotador, más que nada porque no es su campo. No somos conscientes de la cantidad de energía que un introvertido consume durante el rato que actúa como extrovertido. Digamos que es como correr una carrera con unas zancadas que no son las tuyas. Incluso entre las moscas de la fruta y los gastos domésticos, en los gatos domésticos hay un 20% de los miembros de estas especies que podrían ser definidos como lentos y otro 80% a los que podremos considerar rápidos. Los primeros son más tranquilos, ahorran energía y se exponen menos, por lo que también tienen menos posibilidades de caer en las garras de un depredador. Los segundos salen a buscar comida a cualquier parte y asumen más riesgos, por lo que también es más probable que sobreviven cuando escasea el alimento. Así que, según la teoría del biólogo David Sloan Wilson, ambas personalidades animales consiguen sobrevivir. Pues algo parecido sucede en los seres humanos. Parían las cifras, pero se estima, como hemos dicho, que el 30% mínimo de la población es introvertida. Encuentra tu tiempo, encuentra tu juego y aprende cuál es tu melodía y no cuál debería ser. Y entonces, sólo entonces, sonarás afinado. Si te tenemos que dar un consejo, pues te diríamos busca enfocar, no busques cambiar. Oiga, el tejado está a una altura de tres o cuatro metros. Nadie puede hacer un salto vertical de más de un metro y medio. Soy gimnasta. Uno de los deportes más exigentes, aunque desconocidos. Los espartanos de la antigua Grecia también eran gimnastas. Saltaban por encima de los toros. Así se entrenaban los guerreros de élite. ¿No sabías eso? Sé más de lo que piensa. Y piensas más de lo que sabes. Conocimiento no equivale a sabiduría. ¿Y dónde está la diferencia? ¿Sabes cómo limpiar un parabrisas? Sí. La sabiduría consiste en hacerlo. Bueno, os avisamos para esta entrevista, como casi siempre, que tenemos problemas técnicos, que es mejor escucharla no tanto con auriculares, porque se va a escuchar un ruido un poco molesto de fondo, a pesar de que hemos intentado limpiar el archivo, pero esto es lo que hemos podido conseguir. Así que, bueno, os recomendamos que lo escuchéis con altavoces. En el coche o en casa o simplemente con el altavoz del móvil para que, bueno, ese ruido no sea tan molesto. Pero sin más, vamos con la entrevista. Bueno, con nosotros está hoy Ma, que viene a contarnos su historia y de cómo ha convivido durante toda su vida con ansiedad social. Y de cómo ha sido un poco interferido en casi todas sus situaciones vitales. Y además hoy ha venido al programa, bueno, para contarnos cómo esto ha sido así. ¿Cómo es la vida de alguien que está constantemente temiendo el juicio de ajeno? Pues buenas noches, Inma. Hola, buenas noches. Bueno, el otro día intentamos hacer la entrevista a esta, tuvimos un poco problemas técnicos. Hoy vamos a regresar a la Virgen de Atocha o algo, para que... O alguien que maneje algún tipo de Dios que maneje esto de las conexiones. Bueno, la primera pregunta obligada es, ¿desde cuándo recuerdas esto en tu vida? Porque algo un poco que lo primero que nos debería llamar la atención o que deberíamos averiguar en tu caso es, bueno, ¿hay algún momento concreto en el que aparece esto? O más bien, ¿recuerdas que tú eras así desde siempre? Es que, claro, yo cuando empecé con la jubia social, el recuerdo que tengo es a partir de los cuatro años. Antes de eso, claro, tengo recuerdos muy lejanos. Yo creo que fue a partir de entonces, es cuando... ¿Tienes recuerdos a partir de los cuatro años? Sí, pequeños recuerdos así, sí, cuando empecé el colegio. Sí, se me quedó muy grabado. Sí. O sea, que tienes ya primeros recuerdos donde por lo menos experimentas esta sensación, ¿no? Sí, no sabía lo que era, pero era esto, lo que yo experimentaba. Ahora lo sé, claro. Bueno, ¿y cómo era ese inicio un poco y cómo era ese principio de la aparición de estas situaciones? ¿Cómo era tu vida entonces siendo niña, entiendo? Claro, pues, no sé, yo solo tengo recuerdos de quedarme paralizada, de empezarme a temblar las piernas, de no poder andar, de no poder andar, o sea, andar, hablar, o sea, me quedaba quieta, como una estatua. Ese es el primer recuerdo que tengo, ¿no? De quedarme paralizada y no poder expresarme, no poder... La parálisis sería el primer recuerdo que tú tienes, ¿no? Sí, sí. Y un sudor frío, un malestar en el cuerpo, o sea, todo eso lo tengo muy presente. ¿Y eso te parecía en todas las situaciones o en determinadas situaciones? No, en determinadas situaciones. Era, yo creo que la primera experiencia que tuve en este sentido fue cuando empecé el colegio. Fue una experiencia para mí traumática. No sé por qué, por qué motivo, pero realmente fue cuando tuve problemas, ¿no? Porque son cosas, pequeños recuerdos que yo tengo y pequeñas cosas que me han contado mis padres, de lo que ellos veían. O sea, yo, pero sí recuerdo que en mi colegio yo iba andando, me llevaban, claro, porque era muy pequeña, y cuando hablaba a la esquina, justo donde estaba el colegio, ya dejaba de hablar. Ya no hablaba y ya, o sea, ya no podía casi ni andar. Ese es el recuerdo que tengo. Y ya parecía un poco ese miedo, ¿no? Sí, primero creo que más que a lo mejor fobia social fue un miedo al colegio, no sé, o surgió el miedo ahí. Nunca he sabido si es que yo tenía fobia social o surgió por alguna experiencia de vivir allí. No lo sé. Bueno, ¿qué es para ti sentir esto? ¿Qué es para ti la fobia social? Si lo tienes que escribir o no sé si lo tienes que poner en una metáfora o... ¿Qué ha sido para ti durante tu vida? ¿Qué significó eso? Pues, no sé, es algo que me ha acompañado. Es como un grano que tienes desde que eres pequeño y está ahí. Y lo que pasa es que nunca lo llegas a aceptar. Nunca, o sea, sí, podrías decir, pues yo soy así, ¿no? Pero no porque te hace sufrir mucho. Entonces, es algo que te acompaña y que no aceptas porque no sabes por qué te pasa a ti esto. Sobre todo cuando no le pones nombre, ¿no? Cuando hace años no se sabía o yo no sabía o nadie daba con el problema que yo tenía, pues no le ponía nombre, ¿no? Entonces pensaba que era la única persona del mundo a quien le pasaba esto. Entonces me sentía, pues, un bicho raro. ¿Y te ha servido ponerle nombre? Sí, sí me ha servido. Me ha servido sobre todo para saber que... que muchas cosas que me han pasado no eran culpa mía. Porque, claro, yo me culpaba, me culpaba yo, me culpaban los demás. Mucha gente me decía, o me decían, eres una sosa, o no tienes coraje, yo qué sé. Muchos calificativos, ¿no? Entonces yo llegué a creérmelo, ¿no? Yo por dentro sentía que yo quería hacer cosas, pero este miedo me paralizaba, ¿no? Entonces, pues cosas que me gustaban no podía hacerlas. O sea, saber que esto tiene un nombre, lo que me dices es que como que te ayuda a reconciliarte contigo. Sí, sí. Sí, porque yo me culpaba, yo no sabía por qué me pasaba y pensaba que es que yo era más tonta que nadie. Y eso, a conocer a más personas que les pasa lo mismo y veo que son normales, pues, y bueno, pues no soy tan rara, ¿no? Soy, por no. Parece que en la base de todo esto, por lo que tú me estás comentando, hay un sentimiento de autocrítica constante, ¿no? Sí, sí, de rechazo a ti mismo, ¿no? Porque primero te rechazan los demás cuando eres niña porque eres distinta. O sea, aparentemente, físicamente eres normal, pero tus reacciones, pues, son distintas, ¿no? Entonces, es como cuando dicen que los perros huelen el miedo, ¿no? Pues las personas también, ¿no? Entonces, cuando era pequeña era como que quería pasar desapercibida, que los demás no notaran que tenía miedo, quería ser como los demás. Pero siempre había alguien que sabía mi secreto, digamos, ¿no? Porque para mí era mi secreto. Un secreto esto, ¿no? Sí. Entonces, cuando me pillaban era como que me han descubierto. Claro, tú fíjate, ¿no? Esto es como que te han descubierto, ¿no? Yo te contaba ayer, como el programa no salió, pero te contaba ayer un poco como una metáfora, ¿no? Que tiene que ver con esto de que la vida, ya a veces explico, la vida es como una fiesta y que algunas personas sienten que naturalmente están invitados a la fiesta, ¿no? Tienen que dar muchas más explicaciones. Están porque están, no están porque no hay ninguna razón. Pero como otras personas, por seguir un poco con esa metáfora, como otras personas de repente sienten que se han colado. Sí, sí. Que no se han invitado, ¿no? No sé si esto se parece. Sí, sí. Yo siempre me he sentido así. O sea, yo tengo recuerdos. Yo, claro, a veces tiendo a lo mejor a culpar a los demás o decir... Pero es que me he sentido rechazada realmente. Y realmente he sufrido mucho. O sea, el acoso escolar, todas esas cosas. Pues siempre se le hace a una persona que tiene problemas o que piensa que es más débil. Porque yo débil ahora mismo no me considero. Me considero fuerte por todo lo que he pasado, ¿no? Y lo que he luchado. Pero es eso que... Como que tú no tienes derecho, ¿no? Yo recuerdo que a lo mejor iba a jugar y... Y si había una niña que tenía la típica que tiene más poder... Siempre hay un líder, ¿no? Decía... Ella no. Pues ya de las demás. Tú no, tú no. Yo me acercaba. Tú no, tú no, tú no. No, entonces eso se me ha quedado como grabado. Tú no, tú no. Yo no tengo derecho. Yo no tengo... Claro, lo que se te queda un poco grabado es que la gente es como los tiburones, ¿no? Te huelen la sangre. Sí. Y van a... Y a eso van, ¿no? Sí. Creo que hay mucho miedo a sangrar entonces, ¿no? Sí. Hombre, no todo el mundo. Siempre tienes gente... Hay gente que es buena desde pequeña, ¿no? Pero yo siempre me he considerado como marginada. O sea, la palabra es marginada. En el colegio yo era... Yo pertenecía al grupo de los marginados. A lo que ahora llaman los frikis, ¿no? Pues los frikis, estaba el niño que su madre hacía la limpieza en el colegio. Entonces era como el niño más pobre, más, no sé, por decirlo de alguna forma, ¿no? Estaba una niña que tenía problemas también porque llevaba un aparato. Estaba el niño que le costaba mucho leer y estaba yo, que era tímida. Entonces era muy tímida, ¿no? Entonces siempre me he sentido en el grupo de los marginados. Entonces yo quería estar en el grupo de los normales. Entonces por eso no lo aceptaba. Pero ahora me lo pasaba mejor. Claro, pero fíjate, esto es como si estuvimos tratando la timidez como una minusvalía. Sí, sí. Yo me he sentido menosvalido. Realmente yo veo gente con minusvalía que no los considero como tal en comparación conmigo. Claro, porque a lo mejor no ha interferido tanto en su vida como ha interferido tanto con la tuya, ¿no? Ya, e incluso son más respetados, ¿no? Porque es evidente, ¿no? O sea, yo tenía un compañero que tenía una vez de mi polio, se llama, ¿no? Sí. Y tenía que ir con muletas, entonces era muy respetado, ¿no? Nadie, o sea, no éramos tan crueles como para meternos a una persona como él, ¿no? Al contrario, era muy aceptado en clase y yo no era aceptado. O sea, entonces realmente, lo he dicho muchas veces, yo me he sentido como una persona menosvalida. Porque así me veía y así actuaba. Y a lo mejor no sé si así, al estar, este tema de la timidez mal concebida también fue así como te enseñaron a tratarte a ti misma. Sí. Como si la timidez fuese un pecado, un delito, una insuficiencia, una falta. Sí, es cierto. Estaba explicando al principio del programa una mujer que se llama Susan Cain que ha escrito un libro y este libro se llama El poder de los introvertidos en un mundo que nunca deja de hablar. Y cuenta un poco cómo, efectivamente, o sea, en un momento dado dice, bueno, en tu día, por ejemplo, el derecho al voto de la mujer fue todo un logro, ¿no? Y a lo mejor ella aboga por reconocer que hay diferentes formas de relacionarse y que no solamente tiene que ser extrovertido y extremadamente extrovertido, sino que existe la posibilidad, hay muchas personas con una cierta timidez porque eso tiene que ser algo visto como una falta y no como una manera de ser o de... Sí, yo sé eso, el hecho de que no te acepten como eres porque quizás que yo era muy exigente también conmigo misma, ¿no? Quería ser aceptada por todo el mundo porque las personas así somos muy exigentes quizás. Sí, yo soy considerada así también, una persona muy exigente quizás. Sí, muy crítica conmigo misma. ¿Y exigente en todo o exigente en algunos aspectos nacionales? Pues no lo sé, te explico. Yo creo que he sido muy exigente en todo. Me he exigido mucho, me... Sí. Y al final, o sea, me he juzgado mucho también. No sé, lo que me hablas es un poco, ¿sabes de qué, de los síntomas? ¿De qué sientes físicamente una persona que tiene fobia sexual? Pues, mira, yo... Lo que sientes es una parálisis, te quedas paralizado. No sé cómo decirte, es como... No sé si alguien ha tenido un accidente o cuando te has caído, te caes. Te vas a caer en el momento que te caes, que ves que te caes, como que pierdes la conciencia para... Cuando estás llegando al suelo, en ese momento no recuerdas nada, ¿no? Solo te das. Pues es algo así, ¿no? Es como... Como un miedo que te va entrando poco a poco, poco a poco, y entonces cuando te da un ataque de pánico, ya no sabes lo que pasa a tu alrededor. O sea, pierdes la conciencia de todo. Es un miedo, pues no sé, como si una vez en uno de los programas, cuando hicimos un programa de comando actualidad, dijo un psiquiatra una cosa que se puede decir que es más o menos eso. Que como una persona normal que se imagine que está tan tranquila y entra un león. Pues algo así, ¿no? Ese miedo que te paraliza, ¿cómo te quedarías tú? Claro, y además el león está en todas partes, ¿no? Claro. Porque el mundo está lleno de gente. Claro. Eso, el alfóbico social es eso. De situaciones, situaciones que te... Es que no es decir, me va a dar, es que dices, me ha dado, lo he pasado ya. Lo he pasado fatal, pero no sé cuándo va a volver a ser el próximo. Entonces lo que más temes es que te vuelva a dar. Que te vuelva a pasar y dices, ¿y por qué? ¿por qué? Y que te vuelva a pasar delante de los otros, ¿no? Sí, sí, es que siempre te pasa. Y otra vez ser descubierta con esa posibilidad, ¿no? Sí, sí. Claro, porque hablaba un poco de los síntomas, porque me preguntaba, oye, ¿alguien determinado síntoma? Yo pongo que hacerle mucho en consulta, pero ¿alguien determinado síntoma? Que parecen un poco determinantes, porque es como si a uno le hiciesen más visible, ¿no? Sí. No sé si en tu caso existían ese tipo de síntomas. Por lo menos yo lo que suelo ver siempre es el rubor, el sudor, el temblor. Sí. Sí, sí, a mí me pasaba. Yo sí, antes sí me ruborizaba enseguida. Pero lo que más me preocupaba a mí era el temblor, o sea, el temblor, que era lo más evidente. Para mí, cada vez que me pasaba eso, o sea, era como si me matasen mi orgullo, mi amor propio, ¿no? Es como si me apuñalaran a decir, ojo, me van a ver los demás haciendo el ridículo. Y yo no puedo evitarlo. Claro, la idea es como que no puedes mantener una imagen si tú estuvieses aguantando todo el rato una imagen, ¿no? Y de nuevo, bueno, si hubiese la posibilidad de que esa imagen se sintiese quebrada, ¿no? De estar aguantando el tipo todo el rato. Sí, algo así. Claro. ¿Y tú crees que esto le pasa a mucha gente? ¿Tú crees que, por ejemplo, a ver, lo estás pisando otras personas y están diciendo, oye, ¿le pasa lo mismo que a Irma? Pues, yo antes creía que no. Creía que era sola en el mundo la única persona que le pasaba esto porque yo no conocía a nadie así que le pasara, ¿no? Yo veía a todos mis amigos y yo no les he visto nunca empezar a temblar y a sudar y quedarse paralizados. Pero cuando he empezado a acudir a sitios, pues, dentro de terapia y tal, he conocido más gente, ¿no? Y cuando yo lo comentaba o lo contaba a otras personas le decía, anda, pues a mí también me pasa eso, pues también me pasa. Y luego, pues, he hecho algún libro que he leído también y he visto que no, que no. Que es una cosa que existe, que me ha tocado a mí y le puede tocar a cualquiera. O sea que, pero sobre todo lo que más, quizá lo que más daño te hace es la incomprensión, ¿no? Porque, digo, si esto fuera como una cosa normal, como cuando estornudas, porque no puedes evitarlo, porque tienes alergia, o sea, nadie, no sé, nadie juzga a una persona porque estornude, ¿no? Claro, pues eso, pero es que también yo como he leído muchas cosas sobre la fobia social y he visto reportajes, había un reportaje de un chico que era inglés y decía, y el psicólogo que estaba con él decía, es que estas personas no han elegido ser así, ¿no? Porque a nosotros se nos juzga, digo, por la gente que yo he conocido, los que estaban a mi alrededor, como si fuera culpa mía. Yo no he elegido ser así, yo no he elegido tener los ojos con lo que los tengo, ni he elegido medir lo que mido, o sea, eso es así. ¿Has elegido tener ese tipo de respuesta como de paralización a vos? Yo no la he elegido, pero quizá cuando me pasó, la mente es tan poderosa que cuando la primera vez me pasaba, cuando era pequeña, pero cuando eres pequeño vives, yo creo que los momentos, ¿no? Vives tu momento que pasas el ataque de pánico, pero luego se te olvida, no es que se te olvide, pero luego te pones a jugar y estás en tu mundo, ¿no? Pero cuando llegas a la adolescencia, yo como he pasado por todas las etapas con fobia social, es cuando es más duro, porque eres consciente de lo que te pasa, de que no vas a poder salir, porque si estás con un chico que te gusta, te va a dar un ataque de pánico, vas a hacer ridículo y te va a dejar. Pues ese es, no sé, ni se me ha ido el hilo, pero vamos bien. Sí, con un chico, un trabajo. Sí, bueno, los trabajos ya eran, eran todas las primeras experiencias, pues eso, yo ahora me voy haciendo mayor, cuando era pequeña o todavía tenía hasta 15 años, 16, pues como que estaba resguardada, ¿no? Porque decía, bueno, todavía soy pequeña, todavía me pueden proteger, pero cuando empiezas a salir, cuando tus amigos empiezan ya a tener su primer trabajo, empiezas a salir, ya te sientes desprotegida, ya estás frente al mundo sola. Y además es que lo necesitas, ¿no? Como todo el mundo. Tú quieres tener independencia, quieres vivir tu vida, no quieres ir con tus padres siempre, ¿no? Y entonces es ahí cuando realmente te das cuenta de tu problema. Y entonces es cuando, por ejemplo, si te da un ataque de pánico, ya como eres consciente, lo anticipas y te desprovocas sin querer. Yo cuanto más me decía, leía libros que decía, no, tienes que respirar o no sé qué más cuánto. Y yo hacía todo lo que me decían los libros, pero no me resulta. He comprado otro libro y tienes que aceptar. Y pues si tiemblas, que tiembles. Entonces, claro, fui a sacarme el DNI una vez a renovármelo y según estaba en la cola esperando, cuando llegué, temblaba que parecía una derogadista, ¿no? Yo creo que puede pesar eso incluso, ¿no? Dicen, hombre, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué tiemblas? Digo, pues no, porque estas cosas me ponen muy nerviosa. Entonces me fui de allí con una sensación de frustración y de amargura y de sentirme como que soy tonta. O sea, yo me ponía verde a mí misma, ¿no? Porque decía, es que yo no he visto a nadie que le pase esto. Claro, pero eso sí, ¿cómo intentas solucionar un teléfono estropeado a patadas, no? Sí, algo así. Un poco también cómo se trata uno. Sí. Mira, había una persona que me decía hace ya tiempo, ¿no? Me decía, bueno, esto a veces es como si estuviese en una discoteca con mucho ruido, ¿no? Y me cuesta mucho hacerme entender porque hay mucho ruido en mi interior. Porque constantemente es como si yo estoy hablando con el otro, pero no estoy hablando con el otro. Sí. Encima ten un diálogo ahí conmigo, con mi... Es cierto. Sí. Sí. Sí, 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 es cierto. Yo muchas veces, sobre todo mi madre, a lo mejor me estaba hablando y yo estaba en mi mundo y me decía... Yo lo estaba mirando y me decía, no me estás escuchando. Es cierto. Porque lo que haces es, claro, el instinto de supervivencia, ¿no? Yo quería, siempre he querido vivir, ¿no? Y con todo el mundo y disfrutar. Y han llegado momentos duros en la vida, pues como todo el mundo, ¿no? Pero... Pero te creas tu propio mundo, ¿no? Te creas un mundo donde hay cosas que no vives, pero las vives en tu mundo de fantasía. Y yo sí he hecho eso, ¿no? Claro. Pero fíjate. Yo entiendo que tu situación ahora no tiene que ver con las cosas que tú vivías cuando eras pequeña, ¿no? Sino que te has aprendido muchas cosas por el camino, ¿no? Sí. Pero a mí me gustaría, porque es un tema que te pregunto siempre, porque hay tantas personas que a lo mejor tienen ahora mismo ahí 13 años, 14 años, o... Y la posibilidad de que a alguien le pueda transmitir, oye, desde décadas después te puedo contar, oye, qué he podido aprender, si algo les puede servir, ¿no? Pues quizá yo, cuando he salido en televisión he hecho estas cosas. Mucha gente... Ya salido en televisión, ¿no? Sí, ya salido. Y he hecho estas cosas, pues ha sido precisamente porque yo he sufrido tanto que si sirve de algo mi sufrimiento y puedo ayudar a... Sobre todo a niños, porque sé que sé que es una etapa tan dura y es dura ya de por sí, ¿no? Por los cambios y tal. Pero teniendo un problema así es que es insufruir, nadie se lo puede imaginar. Es peor que una enfermedad. Claro, porque yo recuerdo que tú me contabas alguna vez. Y decías, yo voy a estar libre el día que salga la televisión, ¿de acuerdo? Es verdad, sí. Es una cosa que yo nunca pensaba en la vida. Y digo, bueno, yo el día que salga en televisión y pueda hablar, pues diré que estoy bien. Y sí, yo pensaba incluso, ya sabes, el primer día que fueron, que yo decía, yo no voy a ser si voy a poder, yo no sé. No te preocupes y tal. Y luego, bueno, pues no me vi tan mal. Pero es lo que te digo, hay gente, pues, gente que lo entiende y hay gente que es salido y la gente que te conoce, ay, pues qué te pasa, ay, pues no sé qué. Y ves así miraditas como diciendo, las chorradas, ¿eh? Pero yo ya no les hago caso. Porque... Yo creo que tú estás ayudando también a que precisamente esto deje de ser tratado como chorradas. Claro, eso es lo que yo quiero. Porque es que nadie sabe. Yo se lo dije una vez a alguien, digo, pues yo hubiera preferido, no voy a nombrar la enfermedad, pero hubiera preferido porque se hubieran dado cuenta y seguramente hubiera sido más comprendida por los demás. Uno, ¿qué cosas crees que te han ayudado a ti en el camino? Pues, a ver, es que si lo pienso, recopilemos en el camino. Yo empezando porque he aprendido, no sé, a ver, es que es difícil, ¿eh? Porque he sido yo, la que he luchado ha sido yo. Claro. La que he luchado, solo. Pero bueno, a lo mejor, o sea, tú has estado peleando, yo entiendo, has estado peleando sola. Toda mi vida ha sido luchar, 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 para que, saber por qué y seguir adelante, ¿no? Claro, por lo menos, una de las cosas primeras que yo creo que tú has tenido y yo tengo que dar fe de ti es que eres una persona valiente. Sí, yo siempre me considero así. Hay mucha gente en mi alrededor o que no, pero es que me da igual ya. Por ejemplo, eso es una de las cosas que mejora a mí, que ya no me importa tanto la opinión de ciertas personas. Sino que nos da igual, porque a nadie le desagrade. A nadie nos va a dar exactamente igual la opinión de los otros. Es una frase que se dice mucho, pero que yo practique poco, ¿no? Ya, y sobre todo yo. Bueno, te digo en general, pero sí que siento que has aprendido por lo menos a no pelearte con todos, ¿no? O sea, a no tener que estar con esa situación con todos. Bueno, pues a lo mejor ahora no sé si está en situaciones concretas o a lo mejor en muchas situaciones donde antes estaba, ahora no está. ¿Qué puedes hacer ahora que antes no podías hacer? Hombre, es que yo antes no podía hacer nada. O sea, yo no podía ir a comprar. No podía salir sola. Lo hacía, ¿eh? Salía sola. Ya era otra historia. Pues puedo disfrutar de un paseo. O sea, simplemente ir a trabajar, ir al metro. ¿Vas a trabajar? Voy a trabajar y voy bien. Disfruto. Yo antes iba a sufrir. Porque sabía que del metro ya lo pasaba mal en el metro. Pero es que cuando me encerraban en la oficina, pues ya era eso, el no poder escapar. Si me daba un ataque de pánico. Entonces, todo eso, pues ahora voy y disfruto. Tengo días mejores, como todo el mundo, días peores. Pero me gusta ir a trabajar. Me gusta ir a comprar. No, lo de relacionarme. Yo, es que aparentemente, de cara a los demás, siempre he tenido muchos amigos. O sea, es decir, siempre, no sé, he tenido mucha gente. Siempre, o sea, no soy de una persona que dijera, no es que me encierro en casa y no quiero saber, aunque a veces lo pensaba, ¿no? Pero aparentemente era una persona insociable, ¿no? Aparentemente, no sé, porque a lo mejor son de eso, se identifican muchas personas, ¿no? Porque, bueno, sí, yo aparentemente puedo parecer sociable, pero no. Lo paso horrores, ¿no? En este tipo de situaciones. Yo había situaciones, a lo mejor era, de repente era extrovertida y de repente me quedaba paralizada. No sé si es por algún tipo de persona, hay un tipo de persona que a mí me intimida todavía. Que puede que me recuerde a mi niña, no lo sé. Hay un tipo de persona que me da igual la edad que tenga. Con la que me puedo quedar, me corto mucho. Me corta, ¿no? Hay como avatares ahí, ¿no? Sí. Ah, bueno, entiendo que quizá haya determinados elementos que has seguido descubriendo en ti que te han ayudado. No sé si hay otros elementos que te han podido servir en esta evolución. Bueno, pues, sobre todo, no rendirme. Lo principal no rendirte. He hecho, también para mí es muy importante el ejercicio físico. Porque, sí, te quita ansiedad. Entonces, yo me gustaba mucho el baile. Entonces, desde muy jovencita, pues, pues he hecho baile. Además, baile moderno este. No sé, mucho de quemar adrenalina. Y eso me hacía sentirme muy bien, ¿no? Me daba mucho ánimo. Entonces, el deporte es muy importante. Yo creo que para nosotros, para los que tenemos fobias. Porque, no sé, todo esa adrenalina que guardas ahí, ese miedo, pues, parece que cuando haces ejercicio se va, ¿no? Aunque luego vuelva. Pero, bueno, lo expulsa, sí. Es una forma muy buena de luchar, también. Pues, mira, para terminar la entrevista, yo te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Vale. Que es, ¿qué te gustaría que te hubiesen luchado a ti cuando tú empezaste a experimentar esto? ¿Qué hubieses necesitado realmente? Pues, muchas veces, yo en mi mente, porque yo tengo mucha imaginación, eso sí, pues, cambio situaciones de mi vida. Entonces, me gustaría que cuando, ¿sabes lo que me hubiera gustado a veces que pienso? Digo, que cuando me hubiera dado un ataque de pánico, me hubiera mareado, me hubiera caído. Entonces, alguien se hubiera dado cuenta de que realmente me estaba pasando algo. Bueno, entonces, que en ese momento me hubieran, no sé, me hubieran dicho, me hubieran visto a ver qué te pasa y qué experimentas. Y hubiera podido hablar con alguien. Y todo esto que tengo ahora, pues, haberlo tenido, eso cuando tenía 13 años, toda la terapia y saber qué me pasaba. Y hubiera sido todo más fácil, claro. Entonces, pues, no sé, si esto le sirvió bien. Claro, claro. Sobre todo que... Creo que tú tengo en el cara muchísimo mejor que tengo trabas entonces. Es que no tiene nada que ver, yo no hubiera podido ni hablar. Claro, estás aquí hablando nunca en la radio. Sí. No, y yo solo pensar que era, pues, cualquier cosa. Yo podía hablar con mis amigos, los de mi edad, pero ya... Ahí, ya con profesores, padres y demás, pues... Era una cosa que me daba mucho bien. Muy bien, oye, pues, muchísimas gracias. Yo estoy convencido de que esto lo escuchará más de una persona. Ahora que ahora mismo le esté pasando esto. Bueno. Y seguro que, bueno, le puede gustar o le puede no gustar o puede estar de acuerdo o puede no estar de acuerdo. Pero, oye, que no es tan raro, ¿verdad? Ya, que no es tan raro, que no somos personas raras. Somos maravillosos. Porque quizás desarrollamos más, somos más sensibles con los demás. Exactamente. Les hablaremos alguna vez, pero es cierto. No se trata de cambiar de coche, sino de aprender a manejar el tuyo. Porque el tuyo es especial. Muy bien, pues, Inma, nos vemos. Y sí que me gustaría, si te parece, yo siempre lo digo, contar con vosotros para posteriores programas. Sí, sí. Además, siempre serías cosas por decir. Claro. Pero no solamente para hablar sobre esto, sino que algunas veces el público sepa hablar de otras cosas también. Pues sí, es verdad, sí. Ya somos unos pocos. Ya. Muy bien. Pues un abrazo. Igual. Hasta luego. Bueno, y esto es todo lo que ha dado de sí el programa por hoy. Nos veremos en el siguiente, donde vamos a tratar no tanto de fobia social, sino de un aspecto concreto que tiene que ver con la fobia social, que es la glosofobia. Y es el miedo a hablar en público. Luego, hablaremos de cómo afecta a la vida de algunas personas y, bueno, cuáles son sus orígenes, fundamentos. Bueno, todo promete bastante interesante. Y esto es a tenor de un curso que estamos haciendo ahora sobre hablar en público intensivo. Y esto también va a formar parte del material que vamos a ofrecer a los alumnos. Bueno, pues porque vamos a trabajar también desde la parte de la farmacología y les vamos a explicar, bueno, qué aspectos farmacológicos pueden ser interesantes para tratar también este problema. Bueno, pues sin más ni más, muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo soy Rubén Casado y esto ha sido La Teoría de la Mente. Gracias.